Como representante directa de un grupo significativo de ciudadanos me despido de la sesión porque no puedo convalidar un trámite de un proyecto que está viciado de unidad toda vez que usted, señora presidenta, debería haber resuelto el recurso de reposición y el subsidio de la federación con el efecto suspensivo antes de dar inicio a la discusión del proyecto. Y quiero pedir a los organismos de control que tomen atenta nota de la falta de garantías que le están dando aquí a las minorías. No hay ninguna explicación jurídica para pasarse la ley por la faja pero sobre todo para prohibir el uso de la palabra en virtud de la ley. Así que, señores organismos de control, me retiro para no convalidar porque este proyecto de acuerdo nació muerto, viciado de unidad por una decisión arbitraria de la presidenta de la Comisión de Gobierno. ¡Aplausos! 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 ¡Señora Presidenta! como vocero de la bancada en esta comisión también dejamos constancia que nos vamos a retirar del reciclo porque es una sesión irregular dado que no se procedió como lo señala el código concesioso administrativo y este proyecto ya está iniciado ¡Eso! 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 ¡Eso!